Estoy tan triste sin poderlo remediar y estoy llorando pues muy pronto partirás Escucha lo que digo luego, hablarás Sobre este néctar de verano que se va Se va y nos deja solamente tempestad Porque con el verano también tú te irás Te alejarás Sabes, en estos momentos quisiera estar cerca de ti Y sentir tus manos en las mías Y decirte todas esas cosas que se guardan aquí en mi corazón Pero no es posible Por eso quise enviarte este mensaje en mi canción Para que cada vez que lo escuches Recuerdes al más grande y puro amor Que sin duda es el nuestro Aunque estés lejos Yo siempre te he de esperar Y en cada rostro Solo el tuyo he de mirar Toma mis manos Para siempre recordar Estos momentos que me juran Regresar Si Regresar El néctar de verano no terminará En nuestras almas Pues amamos de verdad Aunque haya lluvia Nieve, viento Ya verás Nuestro cariño tendrá Un verano más Neitar Neitar Será Neitar Será